Soy el otro jurado, no es No es la perroja Yo no vayas ni me A, B, 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 B. Vengo con rimas y sabe que siempre soy rapero Este no me puede ganar porque queda en el ropero Callate si vos no tenés calidad En navidad este enlazo se lo usan de mortero Pero bueno, yo siempre soy veneno Cada vengo con rimas siempre estoy de rapo porque este no puede ir, come sapo, este usa remera, mochila capo, pero acá yo soy el capo, así que vengo y otra vez, cada vez que vengo con ritmo ustedes son descanso, estos son tan tan pero tan bizarros que se abrieron un restaurante en la 7 de marzo, así vengo de nuevo, está señalando una briagueta o creo que es un huevo, otra vez se me derriba, porque, bueno el culo es de una carrucería, este es tan alto que come por 40 semanas y después en el baño está cagando 4 días, ya, ya, hey entonces, este enseguida te tacha, estoy señalando la salida para que te vaya, entonces, este no tiene la talla, es un pescado pescado pero no tiene agallas, mira, entonces este enseguida ya te calla, estoy flayando en esta mierda vos sos un canalla, me olvide lo que me dijiste, te quedaste triste pan triste y ahora me parece este ya te faja, entonces, me parece rima desvaría, ya me lo cogí dos veces, ahora quiere que me lo coja en compañía, mira, entonces te lo digo así sencilla, y este pelotudo, la mamá carnicera y te come la morcilla, así queda aplastado, con el estilo enseguida te digo, queda conmocionado, entonces, me parece que ahora te la pongo, y este tiene acá un campo, pero no tiene lo pongo, lo tiene en el culo, no pasa nada, me parece a este loco al culo, hey, estaba por flayar, la rima me la olvidé, no pasa nada, entonces ahora la mato a la LV, y la LV, como siempre me parece la rime, estoy mocheando, no pasa, pero igual te la corté, hey, me parece que ya estoy reperdido, entonces me parece en esta mierda resentido, hey, nos dicen tiempo, contento, entonces me parece que ahora te voy a matar, nos dicen tiempo, te quedan los segundos pa llorar, hey, 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 y si es verdad si tu cuerpo hay profano escucha una cosa estos rapean tan mal es pura mentira como que si la torre egipcia la inventaron a crear los marcianos es pura mentira su rap no es creida y creo a los giles a estos no le doy cabida si del rap nunca van a encontrar esa salida salen por la salida le doy la despedida y creo que en año nuevo le doy la bienvenida vendieron los nuevos hijos que no son prolijos pero bueno si quiere que no fuman esta sativa yo el mortero, tu vieja se arranca a los petardos todo existe es fácil entonces vos sabés que tu mentalidad nunca es fácil entonces todo es ágil a la hora de rapear hermano me parece que son muy frágiles entonces tengo en el estilo siempre la poesía sos tan croto que en navidad va a comprar a la pizzería entonces la cosa siempre se desliza estás muerto de hambre te quedas manija te comes cosito de la prisa sos el cartonero vamos a rapear un poquito mas un poco mas que sincero mi rima es un carcore se mueven las doce en tus músicos en los consoladores lo hacemos bien hermano esto queda entre nosotros te voy a demostrar en esta rima somos los monstruos lo que pasa yo rapeo muy horrible es increíble que rapeo basándome en su rostro mirar enseguida te clavo mas menos la pueden hacer tengo el estilo enseguida te dice enseguida que ahora te va a vencer enseguida me digo mi hermano que en esta mierda te desvelo este macartelero que con chamal en el whatsapp recargoso con el cucumelo que onda te lo metia en el orto no pasa nada al cucumelo enseguida te lo digo que te lo comporto por eso me parece la rima enseguida te deja mas que aplastada este se metia el cucumelo en el orto porque despues la pupila de la cara y escucha una cosa me flasha del cucumelo tu vieja menea el cucu mientras me como un caramelo y asi entonces no entiendes no tenes nocion mientras yo tengo que un tufista causa conmocion pero no tiene audicion te veo por televisión y digo que mal que rapea no tiene improvisacion y si te veo vos no sos famoso te tiro rima y creo tu cara sos muy gracioso escucha una cosa que vos sos re pamflin re gracioso re gracioso lo tenemos al chapurin con chapurin pecha en pedazos de pamflin tengo el estilo me parece que todo eso me parece un balin entonces no es mal que siempre se desintegre tu deseo navidad seria que te traiga un cucumelo en el pesebre jajaja nada que ver estoy resallando tengo el estilo es normal que aca siempre vengo improvisando entonces tengo el estilo pedazos de reemplazado en tu barrio en la de de ven santoto ser mas apadrinado boludo que seas mas tu padrino o no? nada que ver jajaja entonces vas a ver que aca siempre te bajo el ego y la cosa siempre te complica navidad no te compraste la espichita que estaba ahi arriba tiempo hey vengo el omega soy el trin cuando rimo en tu coco cae un adoquil el loco no puede porque no tiene gana era las 4 de la mañana fue a buscar un salamín a mi casa y no puedes con ni mas repertorio es asi tu rap no se entiende y eso es obvio en la gordita navidad había un consolador vos estabas tan desesperado te lo metiste con envoltorio pero igual vengo otra vez vengo con rima lo concentro vos decis que no me parece te mate en el epicentro vos decis que solo valdeas por lo que hay en nuestro rojo porque no podes decir nada de lo que se encuentra aca adentro pero no otra vez porque es mucha ciencia es mucha inteligencia tu rap es beneficencia tiempo 2 1 réplica 2 1 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 5 5 5 4 5 5 5 6 6 7 7 8 7 8 8 9 11 10 10 10 10 11 12 11 12 12 13 13 14 14 15 15 15 15 16 16 15 15 16 16 17 18 18 19 19 20 20 21 23 23 24 25 25 20 20 20 20 21 22 21 22 23 24 24 25 26 27 28 29 30 30 jugaba el pulco a la nariz, no entendés era un pedazo de boludo y si eran boludo si tenia tanta raíz y creo que despues en el culo un embudo, pero no estas re gudo si yo no estoy cebado, no me ceban estos pendejos que se creen tarados, he escuchado una cosa esta auxilia, hasta hablan de corta bigote ni siquiera tienen pelo en axila y se creen que son macho nada que ver si vos sos un escracho, llevo llevo tiempo, cambio, cambio, cambio de tu tango siempre te haces el langa, vamos a rimar, vos sabés que te escuchas capanga, entonces puede ser mi rima siempre te descalza, termina navidad, despues tu vieja en tanga la comparsa, ve, no echo tu verdale, el echazo en el orto de su vieja, el efecto fuego artificiales, entonces no la captas, tengo el estilo, vos sabés que soy el vinilo y el compás, entonces puede ser la improvisación, te doy un consejo con Jeremán, no seas un pocón, porque podés cobrar, improvisar y mi verga en tu culo, vos sabés que se va a deslizar, entonces tiro pinta y siempre la vitrola, yo tengo el estilo, vos sabés que se viene la ola, entonces vos sabés que siempre me inspiro, tengo actitud y en el pool, las ocho bolas de un solo tiro. El quería jugar el pool conmigo, uno, tres, dos, uno, 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 Venga, de réplica hoy. Tirale vos, andá desjurado, monica. Dale. La coche es mi madre, pero... La réplica va a nacer. Sí, porque va a nacer. No se me lo cojo, le agarra el sida. Te voy a decir, hermano, la tercera no la vencida. Porque en realidad te voy a decir, esto es más sencillo. La tercera la cojida. Así va a ser. Y te cargas lo que es sencillo. Y solamente te digo en esta mierda los cebo. Porque me parece que esta es un mierda. Por favor, esta es la mierda del cebo. Porque no sabe ni rimar. No sigue la temática táctica que lo voy a arruinar. No se, pero en realidad esto es un confort. Que está tan cagado que se va a ir pa' Nueva York. No se, pero tiene un nuevo short. Porque este ya se lo cagó. No pasa, este es el confort. En realidad, le jere el gesso roquefort. Que tiene, no el orto, comporto y como siempre esto es atroz. Mirá, esto así lo voy a hacer. Con el estilón enseguida te digo, lo voy a acoger. Mirá, enseguida te digo, me desvelo. Me lo voy a acoger y a este en vez de agarrarle de los ceboos, agarro de la barba. Hey, 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 hey. Gucha, 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 gucha. Sabes que tomo cada una que la rima te penetro. Cuando tiro rimas, sabes, siempre me concentro. Fui toco a Salamin, mi mamá me llamo porque vos querías Salamin de Metro. Sabes que sigue. Yo soy un MC. Decí que no, pero tu mente dice sí. Veos, hablaste tanto de años nuevos. Te rompí el culo, tuvo que ponerte un caño nuevo. Así otra vez, mi doctora rima se supiene. Porque este siempre viene y se concuerda. Vos habla tanto de que me ganaste dos veces. Me pudiste ganar, pero nunca me hiciste mierda. Así que yo siempre te cago. Cada vez que rimo, sabes, tu mente la pago. Porque sabes que te, y siempre ya te llenes. Te mandaría la mierda, pero ni allá te quiere. Y ya te mandaría la poesía. Tengo el estilo del timbre y también la sabiduría. Entonces con tu vieja hubo la arquía. No importa los resultados, hermano. Siempre cambian día a día. No sé, ¿eh? Yo me hiciera la cantaste. Entonces a la hora de rapear vos siempre fracasaste. Entonces vos sabés que quebrás con un Fini. Y tu vieja se conoce la fábrica de Paladini. Ves, valsalchicha y también la mortadela. Tengo el estilo nomás que siempre a capela. Vos siempre de comida al menú en la picadita Entonces, ya está resplayando Tengo el estilo, vos sabés que vengo improvisando Entonces puede ser caigo sobre el club Vete te voy a ganar vos cuando la espuma le ganan a los old black Entonces, mi ni más artera Y tu vieja se cola la H entera Entonces, vos sabés que es freestyle Mi verga en su culo Lambó como si fuera un traje Y yo digo que A él se colaba la H Y tu vieja se colaba el palo de hockey Y después se metía a la pelota Y lo entendés que en tu freestyle nunca rebota Y escuchá Dice que Ustedes me dijeron que rapeando tienen alto bando Le dijo al nigga que vaya a juradear Porque ahí va a tener un hermano juradeando Porque él también es un negro, es un negro Es un inmigrante Que no es elegante Y creo que acá tiene poco suelo Tiene poco suelo, te mando para el subsuelo Y otro pescado que ahora muerde el anzuelo Te lo voy a encajar, lo voy a pescar Y creo que después lo voy a tirar pa' los perros Porque no sirve la mierda para comida Y creo que acá no te falta, no conviene Y he escuchado una cosa que te ire la vela Tu novia Tataquena Por ahí me dijeron que acababa de la lena 1, 2, 3, 2, 1 Ataquen a uno y ve quien se rompe la boca A uno, a uno Se derruó la batalla Dale, dale, sigue Dale corta bigote, dale, arraste ¿Quién va a hacer omega y cortabigote? ¡Dale! ¿A tirarme? No, sin cortabigote. No, sin cortabigote. ¡Dale, no hay grasa! ¡Dale! ¿Está terminando usted? ¿Voy a convivir? No. No, cortabigote no. ¡Dale! 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 ¡Dale, muchachos! ¡Se ve! ¡Se ve! ¡Se ve! Cada vez que vengo con la rima, planto la improvisación. Vos estás parado acá solo por falta de razón. Y no entendés que llegás a la conclusión. No me convenía rapear porque en tu casa a vos te falta la atención. Ey, te falta la atención. Y a vos te falta la noción. Y en tu casa se nota que no te falta la alimentación. No entendiste porque así es coherencia. Andate pa' tu casa. Acá no te quieren en la competencia. No me quieren en la competencia, pero me parece que estás loco. Porque cuando rima a mí siempre se me prende el foco. Y a vos nunca te da el coco. A mí no me falta la alimentación. A tu culo se ve que tampoco. Ey, lo que pasa es que en esta mierda lo calculo. Se le prende el foco. Está loco. Se le prende el culo. ¿Viste? Porque en realidad te digo que ahora te prende la flama. Se le prende el culo. Porque cuando ve mi verga se enciende el llama. Ey, sabés que si quiero siempre te cojo. Te tiro la basura. Si quiero también te arrojo. Vos tenés pelo en el culo. Vos tenés pelo en el culo. Y a vos se te prende con mi happy. ¿Y qué hace? Funciona como abrojo. Ey, me parece que en esta mierda te presto la presto barba. Vos también tenías el pelo en el culo. Pero te lo afeitaste y lo pusiste en la barba. Mirá. Por eso está lleno de rulo. Lo entendiste porque era la que tenía en el culo. Sabés que siempre puedo hacerlo muy bien y vos lo podés hacer muy mal. Porque aunque sea capela nunca seguiste la instrumental. Porque vos tenés rulo en la cabeza. Eso quiere decirte la fuente a tener culo en forma vertical. Ey, mirá. Lo que pasa es que vos no sos consciente. Porque vos decís que yo tengo rulo en la cabeza y vos también. Pero la diferencia es que yo soy más inteligente. Y vos con esos rulos en la cabeza te pareces a un indigente. Yo pones más inteligente. Pero de la mente no pones nada porque yo soy inteligente. Y sabés que siempre soy el culo. Ahí tienes tres linares que salpicó a un negro que había tomado el culo. Entonces me parece esta rima te noquea. El estilo enseguida te dice siempre lo boxea. Pero dice que es inteligente. Decir inteligente en la batalla no significa que lo sea. Se la dijiste a Luni y después me la dijiste a mí. ¿Cuándo vas a decir la batalla que después la escribís? Pero por favor, si vos no tenés problema. Acá se vino a competir, no a cantar todos tus temas. Ey, a cantar todos tus temas. Y me parece que te va a matar. A cantar todos tus temas, loco desesperado porque se quiere ir a grabar. ¿Viste? Porque estás re agraviado. Lo que pasa es que en esta mierda te quedaste más noqueado. Pero yo siempre te hice sufrir. Yo allá voy a grabar. Acá vengo a tirar free. Y sabés que lo que pasa es que algo siempre surge. Este es un gil que cada vez que le rima un skill su mente cruje. Ey, su mente cruje pero tu mente queda partida. Enseguida te digo la Omega una gata resentida. Porque en realidad te digo que ahora te va a matar. Vos me vas a poner triste pero de lo más que rapeas. Ay, pero que mal. Vos nunca tristes lo necesario. Y siempre para copiarme siempre analiste el diccionario. Pero sabés que es lo que pasa. Que vos decís que me ganaste. Pero no cuentan los opapeos que siempre te vi en el barrio. Ey, lo que cuentan el barrio. Y como siempre te digo que el Omega vino mocho. Los opapeos en el barrio siempre basándose en el chavo del ocho. Siempre acotando con el profesor Girajal y todas esas mamadas. Ya quedate destruida perra regalada. ¿A dónde lo levanto la mano? ¿Eh? ¿Quién? ¿La redobla? Le levanto la mano mirá. ¡Ya! 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 ¡Uno! ¡3, 2, 1! Omega y al skin. ¡Bravo! ¿Quién ganó? Ya tenía como 20 minutos.